que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima el combate complementario categoría super welter y a 6 asaltos se enfrentan en el rincón azul que empezó 68 kilos 950 6 8 950 con un récord de 15 peleas 5 ganadas 9 perdidas una empatada dos de ellas ganadas por knockout del barrio de villa soldate ciudad autónoma de buenos aires germán soria en el rincón rojo con 69 kilos 350 6 9 350 con un récord de 30 peleas 23 ganadas 6 perdidas una empatada 11 de ellas ganadas por knockout del barrio san miguel puerto madrid provincia de chubut wilson sánchez primer rau bien seis asaltos en la fab el árbitro gómez que supervisa los guantes azules se acuerda de gómez con la lona inundada usted tuvo que colaborar con él me acuerdo sí como resbaldaban los boxeadores aquella noche traigan el trapo segundos afuera primer a boxeador super vuelta en la categoría un buen cross pantalón brilloso negro dorado para wilson buena peca el de madrid enfrente soria con un gancho arranca wilson sánchez la primera maniobra trabaja soria de afuera 1-2 de soria buen combate linda izquierda penetró el hígado de soria aguantó los primeros embates sánchez y ahora a buscar muy bueno llegaron por el gancho ricardo soria estuvo parado cuatro años muy bueno de dos mil diecinueve hasta julio de dos mil veintitrés después volvió y perdió por puntos con josé pombo tiene en su aforo la victoria con ochendusca parejo zurda larga que buena mano de wilson sánchez de buena línea técnica y en buen estado se lo nota sánchez fue recordemos finalista del torneo super ocho dentro de la categoría mediano excelente supo ganarle a sergio lópez a germán peralta y perdió con francisco torres aquella final donde además estuvo en juego el título argentino mediano metió el cross de mano derecha y después la izquierda arriba lo movió eh lo movió wilson atención a punto de caos eh le entran todas para arriba muy bien ahora tira abajo entró en la arena movediza la pelea para soria pómulo derecho marcado llamado se afirma wilson sánchez en los envíos buena guardia el año pasado jonathan wilson sánchez noqueo a diego chávez en el microestadio de argentinos juniors usted estuvo allí pedazo si buen ramo y ha crecido en esa faceta era un boxeador de la arte excelente uppercut puntos empezó a subir su porcentaje de nocau lo está dejando trabajar a soria después de haberla pasado mal gancho de derecha y después del momento de soria vuelve wilson quedan 40 segundos para el cierre del capítulo 1 de 6 lo domina se nota cansado a soria ya la domina doble izquierda de wilson contra las sogas de 4 barros subió como claro favorito y desde el vamos se está imponiendo el patagónico el momento 17 está llegando con facilidad ahora sánchez vuelve a separar gómez últimos segundos 2 super welter la categoría linda derecha volcada 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 metió recién wilson segundo round comenzó y a boxear un buen tron bueno pantalon buena pechada pantalon con lentejuelas buen boleado brilloso para wilson jesnote el padre buen combate buen repiqueteo de soria respuesta de sánchez a buscar la pelea va a buscar la definición el chúcaro viejo chúcaro muy bueno doble izquierda muy bueno zona baja, zona alta cruz de mano derecha parejo es que el salto que ha dado Soria desde el regreso es abrumador y tiene 37 años no ha sido paulatino el ascenso para buscar exigencia cruz de derecha con 37 años excelencia genial domina el combate apunta, tira, dispara y llega apunta, tira, dispara y llega con la izquierda buena perda de mano derecha muy bien excelente pisa con dificultad y acá jugará el oficio del árbitro también ajá si Gómez ha hecho una buena lectura de la situación buena guardia de ambos boxeadores si está claro el momento de uno y de otro buen round excelente gancho de izquierda están la supervivencia Soria fíjense ustedes gancho de derecha en el rincón de Soria está Christian Bosch la serpiente hombre vinculado lo domina a las artes marciales hombre ligado en su momento a Jorge a San Cali la domina eso seguramente nuestro director Angeli focalizará en él en algún momento está viendo un buen combate es el rincón de Sánchez un buen round tiene razón tiene razón así está la serpiente Martínez está en el rincón de Soria muy bien uno dos tres golpes que llegan del chúcaro excelente 15 para el final cerrándose la vuelta dos tercer round comenzó el de la isla boxear bueno arranca el capítulo 3 un buen cross Sánchez llegó a entrenarse en un buen club de Avellaneda también en su momento un buen boleado vamos a ver hasta donde le da la máquina Soria buen combate reparten diferencias en el centro de escena salió a quemar las naves Soria aguantar y atirar para colocar Wilson mano diestra que llega a destino abre la boca Soria muy bueno de mucho traqueteo en el arranque de la vuelta muy bueno un montón al round mucho desgaste para el boxeador que ya resaltó Charito tuvo cuatro años sin boxear parejo subió al ring de vuelta y enseguida levantó la barra parejo que buena mano que la diversidad de esta pelea seis asaltos lo tiene a Wilson que está muy bien que está ganador que lo hace cabecear que le mete la derecha cruzada excelente bloquea genial tira abajo doble cross domina el combate por dentro combina bien Jonathan Wilson Sánchez en la velocidad hace la diferencia el de la Patagonia muy bien y falta medio round y se afirman los envíos arriba observen el rostro de Soria de boca abierta casi desesperados buena guardia buena guardia buena guardia lo tiene en la orilla de la definición un minuto queda buen round excelente prematuramente se puso el traje de sobreviviente Soria gancho de izquierda veremos cuánto le va a durar esta postura gancho de derecha ahí está repartiendo el castigo Wilson Sánchez poniéndose de diestro otra vez vuelve a zurdo maneja las dos guardias con mucha facilidad izquierda que lo mueve derecha que llega abajo un buen combate bloquea la derecha arriba de Soria un buen round se mete en el infinding mete la izquierda mete la derecha muy bien es un aguantador natural Soria porque de nueve derrotas solo dos fueron por knockout excelente es un detalle que debería contemplar el árbitro porque el castigo es demasiado es demasiado el castigo cuarto round comenzó y arranca la vuelta cuatro un buen hiper castro barro 75 bueno pecado poquito vuelve a ser el clásico buen bollero de primera buen combate Soria es el retador veterano de 37 años que acumula un tiempo de inactividad que está volviendo a escena que está recibiendo demasiado de Sánchez el guapo Soria muy bueno muy bueno el que tiene carritos martínez en el rincón parejo bueno de haber sido un noqueador natural Sánchez lo hubiera sacado hace rato parejo que buena mano sumar tiempo en el ring con exigencia van adelantando trabajo las famosas horas de vuelo del piloto cross de izquierda son horas de ring excelente genial un muchador que aguante y tira que aguante y pega que llega con la izquierda que lo da vuelta que le mete el cross y el coraje de Soria lo mantiene en escena pero claro muy bien cuando las peleas se empiezan a perder excelente sentido se tornan peligrosas ajá es muy improbable que Soria pueda dar vuelta buena guardia ahí está el tema un minuto buen round queda para el final del cuarto excelente la imaginación va buscando posibles rivales para Jonathan Wilson Sánchez por allí anda el mendocino que perdió se acuerda con Coria en el Luna Park una de las notas salientes de la temporada la domina lo que está haciendo quizá pueda meterse en cartelera en alguno de los dos Luna que queda ¿por qué no? está bien un buen combate un buen round es agradable a los ojos como pelea tiene estilo muy bien y terminó siendo sorpresa en aquel famoso Super 8 en la división mediano excelente cuando logró llegar a la final ¿se acuerda? y esta categoría le sienta mejor quinto round estando en juego el título argentino y sudamericano de la categoría welter después de la pálida imagen del equipo en Santiago de Chile veremos de qué manera se van armando las carreras de esos protagonistas que tuvo el boxeo argentino de aquellos representantes un buen boleado seguirán compitiendo tomarán el último objetivo que es encontrar alguna plaza para ir a París veremos pantalón dorado y negro para el que viene dominando la escena Wilson Sánchez de Madrid ante Soria se pelea en el cuerpo a cuerpo ahí también muy bueno saca la diferencia Wilson Sánchez muy bueno con mejor escuela boxística doble derecha surde en gancho derecha en aper paso atrás parejo que se la aguanta se la aguanta Soria que buena mano ya asoma un pequeño corte perazo en el rostro de Soria ojo izquierdo cross de derecha cross de izquierda excelente debería agregarle un poco de pressing genial de continuidad el castigo Wilson Sánchez domina el combate uno, dos, tres cuatro golpes que llegan poso atrás uno, dos, tres golpes que llegan claro poso atrás ahí está muy bien lo que necesita el combate para Wilson Sánchez una continuidad en el castigo afirmarse en alguno de los tres cuatro envíos que tira de zurdo de la guardia buena guardia ya carece de potencia el boxeador Soria buen ramo que en algún momento fue peligroso excelente en este momento tira pega llega y no duele gancho de izquierda maneja las diferentes situaciones de combate Jonathan Wilson Sánchez ahora prefiere ir contra las cuerdas y trabajar desde esa posición lo domina dar la actividad a su oponente y después buscar elaborar boxeo lo dejó de gastarse un poco trabajar un poco y ahora vuelve el castigo faltando 24 segundos un buen round para el anteúltimo round el rincón deberá trabajar en el corte del ojo izquierdo en caso de llegar al descanso wow últimos 10 en las maderas de Valera señoras y señores rincones sexto round Ricardo Germán Soria cuando comenzó ya estamos de cara a la última vuelta de este combate un buen a boxear capítulo 6 el chúcaro un buen boleado Wilson Sánchez antes que Germán Soria la última vuelta buen combate en una pelea donde ha sido ampliamente superior Wilson Sánchez por dentro va con la derecha muy bueno zurdo de Wilson que bueno buena para el mano derecha de vuelta de Wilson Sánchez entra en zona y ya en la pelea parejo ha hecho 6 rounds parejo quizá buscó esto Sánchez que buena mano en el cierre del año cross de derecha cross de izquierda claro andaba necesitando ring sumó minutos genial le pagan el combate le pagan al rival o sea le salió redondo domina el combate y está entero para afrontar alguna pelea más para cerrar el año con una nueva claro box claro muy bien 1'20 para el final excelente un boxeo de primera abre la boca Soria esperando el ingreso de aire que le permita permanecer de pie y quizá tener alguna aventura ofensiva como esta buena guardia separa Gómez ahora que estoy bien me separa dirá Soria sobre Gómez buen round excelente la baja en el cuerpo a cuerpo Wilson busca los flancos sangra en la boca de Soria izquierda cruzada 1, 2, 3 golpes de Wilson Sánchez 40 para el final somos boxeo de primero en esta producción de torneos con Bernaporte con Sopamauro con el pistón Ángeles y esta izquierda en punta que lo lanza mal parado a la lona al boxeador Soria que dice no un buen round con los dos pies en el aire lo encontró Wilson Sánchez a ver si queda tiempo para la definición 1, 2 1, 2 izquierda arriba derecha arriba se planta Soria que quiere mostrar que está entero todavía se va a la pelea izquierda arriba de Wilson Sánchez el 1, 2 de Wilson la izquierda de vuelta de rebato se acabó la pelea el abrazo del final del boxeo para Soria para Sánchez llegamos a la definición a través de las tarjetas los tres jueces los tres jueces han coincidido en la misma puntuación y han visto el mismo ganador tanto el señor Maximiliano Dolce Ángel Gorreri y Alejandro Boxer puntuaron 60-53 ganador por puntos en decisión unánime de los jueces Wilson Sánchez de principio a fin el chúcaro en la FAP consiguió una victoria irrefutable y pide pista para el cierre del año el abrazo del final